¿Qué pasa con el camión de la economía popular? Hay una gran controversia por el camión de la economía popular. ¿Dejan o no dejan que venga Pinamar? Mirá, Vero, te cuento. Nosotros ya este año hemos acompañado en esta crisis económica que existe dentro de lo que es nuestro país, a nivel provincial y obviamente municipal. Una de ellas fue Precios Nuestros Pinamar, que lo que incentivó fue que los comerciantes de Pinamar durante dos días a la semana, que son los lunes y martes, tengan una canasta básica de más de 100 productos a disposición de todos los pinamarenses a un precio muy bajo, que está por encima del costo en muy poquita diferencia. Esto permite que el pinamarensa pueda elegir cuándo comprar y qué tipo de productos en una gran variedad. No solamente incorporamos productos alimenticios, sino que también hay productos relacionados con librería, luego se hizo Precios Nuestros Construcción y demás, que eso nos permitió por ahí repensar si queríamos o no queríamos que baje nuevamente el camión de la economía popular. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Este camión baja Pinamar viene a dar una solución también diversa por ahí a Precios Nuestros, porque tiene combos, a diferencia de Precios Nuestros que no los tiene, y cuando hicimos la comparativa entre los precios que trae el camión y los precios que tenemos en Precios Nuestros, haciendo los mismos combos, hay muy poca diferencia económica. Pero la realidad es que no sabemos dónde va ese dinero, genera una baja de consumo en comerciantes pinamarenses, y asimismo no sabemos la procedencia de esos alimentos, es decir, desde el punto de vista jurídico, bromatológico, impositivo, hay muchísimas dificultades para seguir acompañándolo. Y más aún cuando el comerciante de Pinamar se puso encima en un programa tan importante como es Precios Nuestros, lo mantuvo durante todo el año, y sentimos también que es darle la espalda. Entonces planteamos esta posibilidad de hacer algo similar al comerciante pinamarense, hubo una oposición grande de la Cámara de Comercio en relación a ello, porque existe una realidad que es que el comerciante de Pinamar está acompañando la crisis, y se repensó por ahí la posibilidad de hacer Precios Nuestros, llega a tu barrio, que es a través de una feria, que esto permitiría que a través de las instituciones que manejarían lo que es la venta de la mercadería, el producto aún esté muchísimo más bajo y quede la plata en Pinamar. ¿Esta feria facturaría? Esta feria facturaría, todavía tenemos que darle la forma, pero la realidad es que va a ser a través de lo que es la modalidad mercado en tu barrio, que ya se venía trabajando únicamente con Pupa y demás emprendedores alimenticios. Se estarían sumados los chicos de Pupa también, que es el de pequeños productores alimentarios, que es una ordenanza que trabajó el bloque de Cambiemos, específicamente mi persona. La realidad es que se sumaría Precios Nuestros, Baja tu Barrio, pero a través por ahí de la modalidad de lo que son instituciones, que aquellas que tienen toda la documentación al día de lo que es su persona jurídica y demás, podrían tributar y se está terminando de rever esa cuestión en relación a lo que es la reglamentación. Pero este programa ya está aprobado y este mes entendemos que vamos a tenerlo listo para todos los pinamarenses. De todas maneras, ¿sería una competencia desleal? Como plantean los comerciantes, porque tendrían menor costo. No, porque son los mismos comerciantes quienes armarían esta rueda de consumo, serían ellos quienes proveerían los alimentos. La diferencia es que este dinero, por una cuestión de donación de los mismos, hay una cuestión que tenemos que terminar de delimitar, va a quedar para las instituciones, o sea que es aún más favorable. ¿Quiénes son los concejales que están a favor de que venga el camión de la economía popular? En realidad todos estamos a favor. La diferencia es defender al pinamarense. No podemos exigirle al pinamarense que asimismo, como la crisis es tan grande y este programa no llega a solventar los ideales que tenemos nosotros como políticos, a la clase social, también le vamos a traer el camión que asimismo le genera un detrimento en lo que es las ventas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!